¡Rivero el rey! Gracias a su esfuerzo, Alibabá consiguió ahorrar algo de dinero, con el que compró un burro para llevar la leña. Con su burro, Alibabá podía llevar más leña a la ciudad y ganar más dinero. Fue así como consiguió tres burros que le ayudaban en su trabajo. Los otros leñadores admiraban a Alibabá por su forma de ser. Luego de un tiempo, se casó con una mujer tan buena y humilde como él, y tuvieron dos hermosos hijos. Un día, mientras Alibabá cortaba leña en el bosque con sus tres burros, oyó un ruido muy fuerte. El ruido se hacía cada vez más y más intenso. Alibabá trepó hasta la copa de un árbol para intentar ver qué era ese estruendo. Desde arriba del árbol, pudo ver a un grupo de caballos galopando a toda velocidad junto a sus jinetes. Alibabá los contó. Había en total 40 hombres. Los maleantes se detuvieron frente a una roca. El jefe del grupo dijo... Y la roca se abrió. Los ladrones entraron, vaciaron sus sacos y salieron de allí. Luego, alguien dijo... Y la roca se cerró nuevamente. Los 40 ladrones montaron sus caballos y se fueron a toda velocidad. Alibabá pensó en entrar a la roca, pero le preocupaba que los ladrones volvieran tras algo olvidado. Así que decidió esperar. Después de una larga espera, el leñador se acercó a la roca y dijo... ¡Ábrete, sésamo! Y la roca se abrió. Alibabá se encontró con una gran cueva llena de tesoros, monedas de oro y plata, joyas, lingotes y telas de seda. Rápidamente, fue a buscar los sacos de la leña y los llenó con los valiosos tesoros. Mientras lo hacía, pensaba en cómo ayudaría a la gente buena y pobre de su pueblo. Cargó a los burros con los sacos y se dirigió de regreso al pueblo. Al poco rato, los ladrones regresaron a la cueva, ya que habían olvidado guardar un anillo. Al entrar, se dieron cuenta de que la cueva estaba completamente vacía. Lo único que encontraron fue un hacha que Alibabá había dejado. El jefe de los ladrones, enfurecido, ordenó a sus hombres que buscaran a todos los leñadores del pueblo. Alibabá había llegado recién a su hogar cuando escuchó el mismo ruido que había oído en el bosque esa mañana. Supo de inmediato que se trataba de los 40 ladrones y que lo estaban buscando. Así que ideó un plan. Se vistió con las ropas de su padre y se fabricó una barba con el pelo blanco de uno de sus burros. Así disfrazado, esperó a los ladrones. Cuando los maleantes pasaron por su casa, le preguntaron. Anciano, ¿conoces algún leñador que viva en este pueblo? Él les contestó cambiando la voz. Sí, mi vecino Alibabá. Hoy lo vi partir hacia el oriente con sus burros cargados de sacos de leña. Respondió Alibabá disfrazado. Los ladrones galoparon inmediatamente al oriente, sin saber que se estaban internando en el desierto. Después de mucho cabalgar en la arena, se dieron cuenta de que habían sido engañados. Ya era tarde y no encontraron a nadie. Sus animales estaban agotados y no tenían agua ni provisiones. Sus días de asalto habían llegado a su fin. Cuando Alibabá vio irse a los ladrones, le contó a su mujer lo que había sucedido. Ambos acordaron repartir el tesoro de los ladrones con toda la gente pobre y honrada del pueblo. Así fue como Alibabá pudo hacer el bien con el botín de los 40 ladrones y vivió tranquilo con su familia por el resto de sus días. ¡Suscríbete al canal!